Música 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 Bueno aquí estamos de vuelta en un nuevo tutorial de videos en... en... Bueno aquí estamos en el programa anterior vamos a darle un evento a lo que es el botón y a la caja de texto Bueno aquí vamos a hacer lo siguiente Bueno primero necesito que tengan el programa, es uno de los programas de los videos anteriores, es el de como crear una ventana en Java, es el primer programa, después como crear componentes de una ventana en Java y después es este que es crear eventos con una interfaz en Java Bueno aquí tenemos lo que es el código, es este y aquí es como se reproduce en el main Estas son dos clasecitas que vamos a utilizar, bueno Ya he visto esto, ustedes lo pueden copiar darle pausa aquí, copiarlo, darle pausa acá y copiarlo Bueno Tenemos esto y bueno vamos a hacer lo siguiente Aquí vamos a hacer Implements Esto se puede hacer de dos maneras Esto se puede hacer de dos maneras pero primero lo vamos a hacer así, así que vamos rápido y después lo explico Bueno aquí hemos acabado, hemos hecho el Implements Action Listener Bueno aquí tenemos nuestra interfaz y aquí tenemos nuestro evento que se hace de la siguiente manera hacemos un objeto el cual sería este porque esto no es una clase es un objeto, podría decirse es una unidad de código la cual se separa por este bloque de aquí Los eventos acuérdense que van a ir abajo del objeto que sería base para obtener lo que sería toda la interfaz va a ir abajo esta unidad de código la cual se llamará Public Void Action Performance Action Event E Esto se puede hacer de dos maneras así, separada o interna la interna la veremos después Bueno, haremos ahora lo siguiente A.setText Cambie el texto por el medio de un evento Aquí el E va a obtener el Action Event que sería el que el Action List va a estar leyendo el botón todo lo que le pase al botón se va a ir al This Entonces aquí el B va a tener un como un buscador el cual va a estar buscando todos sus cambios entonces el Action Event va a hacer que haga lo siguiente Si E que sería el evento E toma el resultado de B A entonces A que sería el TextField Selecciona el texto entonces cambia el texto por medio de un evento Bueno, vamos a verlo lo corremos Esperamos Ya va, ya va Perfecto Ahora veamos Aquí Aceptar Cambie el texto por medio de un evento Como nosotros podemos ver aquí podemos al darle click vamos a verlo de nuevo Tenía un texto diferente ¿Verdad? Entonces al darle click al evento rápidamente hace lo siguiente El Action Listener observa todo lo que le pasa al botón del B Se lo agregamos aquí Action Listener This Después con esta unidad de código hacemos que el evento de acción sea E Entonces el evento si llega a tomar un resultado de B entonces la caja de texto ponga este texto aquí adentro ¿No? Y eso es lo que pasa Vemos que aquí tiene un texto diferente darle click y le pone y da cambia el texto por medio de un evento ¿No? Bueno, esto sería todo Les agradezco que vean mis videos Suscríbanse Sonríe y hasta luego Recuerda Si necesitas algún programa estoy a su disposición Gracias